La gente de Michoacán ¿Aquí de Michoacán? La familia Panclarte por ahí Pa' mi chiquitillo El chiquitillo Se oye medio feo esa madre, van a pensar que andamos mal Por ahí pa' las damas Porque si no les canto algo a las damas Se van a enojar Papaxingán Pues Michoacán es Michoacán Yo también soy de Michoacán, aunque no estoy guapo La piedad No, pero Ya valió madre A ver las damas Arriba las damas Dice el primo A ver, la voy a dejar a ella Llegamos los dos Buscando un gobierno Un poco nervioso Salí imaginando Que iba a suceder Sabía que sería La noche Perfecta Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hoy una reina Se entrega su reina Y voy a pedirle Señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disculpas El servicio de cuánto Que voy a entregarle El llamo Descanto Que no me pase Ninguna llamada Si tú estarás Todas con ella Quiero que la seca La canción Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hoy una reina Se entrega su reina Y voy a pedirle Señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disculpas El servicio de cuánto Que voy a entregarle Mi amor Y descanso Que yo no me pase Ninguna llamada Si tú estarás Todas con ella Quiero usar el tiempo Para cariñar Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disculpas El servicio de cuánto Que voy a entregarle Mi amor Y descanso Señor No me pase Ninguna llamada Necesito estar A todas Con ella Quiero usar el tiempo Para cariñar Y hacer que tengamos Una noche perfecta Año Solo que yo de mi vieja No va a pasar Como no Una vuelta Melodía interpretada Por la voz de Chachi Esta noche